¿Cuáles son las casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes? Estas casas son independientes, tienen un cuarto de acre, o sea, no limitan, no están pegados con otra casa, todas tienen un cuarto de acre, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, estas casas vienen con agua propia, estas casas tienen su propia agua, no tienen que pagar agua a nadie. Estas casas vienen de 1.500 pies cuadrados hacia arriba, la casa se puede cercar, esta casa se la puede cerrar, cercar, y tiene su propio patio interior. Estas casas también traen una nai. Estas casas se consiguen en Key Coral y Lijayacres. Estas casas las tienen usted aquí en Key Coral y Lijayacres. Usted puede sembrar papaya, aquí hay todas las frutas tropicales, papaya, palo de mango, banano, banano, hackea muy bien la papaya. Mire una papaya ahí, un palo de papayas. Cualquier duda, llámala Sergio Jaramillo. 2.39, 6.45, 60.17. Aquí tenemos casas en un cuarto de acre. Estas casas tienen, todas tienen garaje, todas tienen aire acondicionado central. Todas tienen planta de tratamiento del agua. Estas casas están cerca de los centros comerciales. Está cerca, en todas las casas se puede hacer una piscina. Usted ve si quiere, puede hacer una piscina. Aquí también vendemos el Lotus. Estos lotes aquí en Key Coral pueden ser de 9 a 10 mil dólares. De 9 a 12 mil dólares consiguen los lotes. También hay casas de dos niveles. Son muy escasos, pero aquí podemos ver casas de dos niveles. Son muy escasos, pero aquí podemos ver casas de dos niveles. Son muy escasos, pero aquí podemos ver casas de dos niveles. Son muy escasos, pero aquí tenemos casas de dos niveles. 6.45 60.17 Casas en que con las mejores casas de los Estados Unidos con los precios más baratos no es una la lancha llámenos que con mucho gusto lo atenderemos estamos para servirle para ayudarle va a conseguirse la casa de su familia la casa de sus hijos estas casas están cerca a los centros comerciales están cerca a las 75 están cerca al mar esta casa por ejemplo tiene tres garajes aquí al frente hay un canal un canal que sale al mar tenemos sol todo el año la casa se puede cerrar para tener usted un patio privado usted la cierra la cierra y queda con un patio privado en todas se le puede hacer una piscina todas tienen espacio para hacer piscina estas casas tienen piscina ahí vemos la malla de la piscina esta es la malla de la piscina y completamente cerrada estas casas le hicieron un cierre tenemos casas de dos niveles llamar a sergio jaramillo 239-645-6016